Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Remusage Amigos, como cada día vamos a meter un vídeo de los mejores accesorios En este caso para cada operador, tenemos en este caso, como iba comentando A Solís, un personaje magnífico, es para mi gusto y es de mis personajes favoritos Ya sabéis que para que sigamos con todas estas series, amigos, dadle like arriba Apenas un reto de unos 500 likes para hacer más videitos justamente con todo esto Para que os enseñe la mejor configuración para cada armamento y cada operador como tal Así que bueno, P90, miren a que os la gana, pero yo le pongo la punto rojo y de cañón tenemos el cañón ampliado ¿Por qué? Porque al final la P90 es un arma que es un maldito láser, tiene cero retroceso Tiene un daño bastante inexistente, que de hecho si le quitamos esto, veis que tiene un daño de 22 Lo que hace el cañón ampliado es ponerle un poco más, ¿cuánto? Dos de daño, es poquito, pero igualmente, bueno, se lo ponemos, ¿vale? Lo quedamos a la cual, punto rojo y cañón ampliado El láser no porque... no, ¿vale? Aunque si quieres trolear un poquito, pones el láser y disparas un par de veces de cadera A ver si matas a gente de cadera, que queda bastante bonito Con la ITA-12, la mirada que os dé la gana y láser siempre, ¿vale? Una muy buena escopeta y además junto con la habilidad que tiene Solís No es nada mala idea tenerla en alguna que otra situación, ¿vale? También tenemos DSM-11 justamente esta configuración ¿Vale? Le ponemos holográfica, compensador y empuñadura en ángulo Esta es la mejor configuración Que igualmente si os va mucho, le ponéis el empuñadura vertical Yo de normal le pongo o el compensador o el cañón ampliado, ¿vale? El compensador pues sirve para cuando se te van a hacer los laterales Y el cañón ampliado para darle un poco más de daño Pasaría de tener 35 a tener 39, 4 más de daño, ¿vale? Y por último, tema de granadas Vídeo rapidito, ¿eh? Así en plan, fish fast Yo soy muy partidario 100% siempre de utilizar granadas de impacto ¿Por qué? Porque al final ellas se utilizan literalmente para estar debajo del punto Esperar a que vayan a plantar Ir a por gente que está con el móvil droneando fuera, tal y cual Y es una locura Así que gran impacto siempre Amigos, si queréis más vídeos rapiditos de este estilo Ya sabéis, like arriba Y por supuesto comentar que estamos todos los días en directo en Kik Sobre todo por las mañanas Y por el tarde, bueno, por el tarde también, ¿por qué no? Amigos, ¡adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo